¿Aló? Sí. ¿Me escuchas, Elizabeth? Sí, puedes empezar, ya todo el mundo te está oyendo ya. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, República Dominicana y Bolivia también. Vamos a iniciar la web reunión del módulo 1 del curso moderado en línea, igualdad de género a nivel local en América Latina y el Caribe, Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Inclusivo, en su segunda edición del Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Mi nombre es María Eugenia Rojas Valverde y, bueno, yo voy a ser la moderadora en esta ocasión de esta web reunión y del curso en línea. Por favor, pasaremos la segunda diapositiva. Elizabeth, la segunda diapositiva. La agenda de trabajo, la agenda del grupo 3, bueno, es la misma para todos los grupos en realidad. Entiendo que están también algunos participantes y algunas participantes de los otros grupos, así que vamos a tratar de ser bastante generales en nuestras apreciaciones para que ellos también puedan enriquecerse de la agenda de trabajo y de lo que nos resta de esta web reunión. En cuanto a los pasos, ya se había socializado el asunto, es presentar el curso y mis comentarios generales que los tengo al finalizar la Power. Vamos a hacer una breve presentación también a cargo de cada estudiante, de su comunidad soñada. Vamos a tener como una tercera parte respuestas a las dudas planteadas y el cierre por mi parte. Entonces, ahí hay minutos contados, esperemos de que todos y todas puedan participar en la agenda de trabajo planificada para el día de hoy. Pasaremos, por favor. En cuanto al índice de la presentación, bueno, son seis, un poco repitiendo lo que hemos dicho. Sin embargo, vamos a hacer una breve presentación. Vamos a hablar sobre los objetivos y la metodología tanto del curso como de la comunidad soñada. Vamos a hablar sobre la actividad de la comunidad soñada, las recomendaciones para su implementación. Vamos a tener las intervenciones de su parte y finalmente las consultas y sugerencias. Pasaremos, por favor. Bueno, también presentar a la coordinadora del curso que es Elizabeth Robert y Patricia. No, una atrás, por favor. Y Patricia de la Fuente que son del Centro de Capacitación y bueno, yo ya me había presentado. Los objetivos del curso han sido el de, para este módulo uno especialmente, el de comprender y relacionar los conceptos de derechos humanos, la igualdad de género, el gobierno local y las políticas públicas, el de poder valorar la igualdad de género como factor esencial para la democracia y el desarrollo local, identificar estrategias impulsoras de la igualdad 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 de género idóneas o ajustadas a su contexto local. Y la idea es de que estos objetivos se hayan puesto en práctica en su comunidad soñada. Pasaremos, por favor. El módulo uno, cuyo título señala la igualdad de género en América Latina y el Caribe, ha abarcado marcos conceptuales, normativos y el contexto regional a través de datos y estadísticas de género. En los marcos conceptuales, pues hemos abordado varias temáticas relacionadas a sexo, género, identidad, hemos hablado sobre la igualdad de género, los principios de esa igualdad de género, también hemos mirado el tema de género como una construcción social, cultural, etc. Es decir, un marco conceptual bastante amplio, que la idea era justamente utilizarla en esta comunidad soñada. El ejercicio que habíamos planteado de mi comunidad soñada, pues, se encontraba en función a armar un sueño de igualdad. Hay varias fases a las cuales ustedes tenían que haber respondido. Estas fases que más o menos se basan en sus deseos, vivencias, historias reales o experiencias que podrían haberlo plasmado. Pasaremos, por favor. Estas cuatro fases están enmarcadas en la fase del descubrimiento, en la fase del sueño, en la fase del diseño en las nubes y en la fase del despertar para la acción. La fase del descubrimiento planteaba un poco relacionar el entorno, el territorio, el nivel al cual ustedes estaban identificando esta tarea de trabajo, esta problemática que se les había sabido que identifiquen. Es decir, que hay que situarlo espacialmente, identificar esta desigualdad o esa problemática clave de género. A lo mauje. Tenían que elegir entre uno o dos temas prioritarios, ¿no? Y el por qué había que fundamentar esa fase del descubrimiento. En la fase del sueño, pues, tenían que visualizar... ¿Mauge? ¿Mauge, me oye? Sí, sí, yo escucho bien el... Que a veces se distorsiona tu voz. Entonces, nada, vamos a ver si va mejorando ahora. Ok. Ok. En las... Más atrás, Elizabeth, por favor. En la fase de diseño en las nubes, pues, ahí teníamos que plantear ideas para afrontar la situación de desigualdad, de discriminación o violencia, ¿no? También les pedíamos que puedan socializar alguna experiencia, videos, etcétera, que pudieran fundamentar también las ideas o las acciones que estuvieran planteando. Y finalmente, la fase de despertar para la acción, pues, era más que todo plantear el primer paso a dar, ¿no? Entonces, un poco despertar de ese sueño y ponernos manos a la obra, ¿no? A través de establecer una tarea, una acción, una primera acción. También se les había pedido que utilicen una media página para responder, el de compartir fotos, videos, relatos, etcétera, y había que enviarlo a este mail. Mucha gente no... La verdad es que no sé si no han leído la plataforma o es que no estaba muy clara la instrucción. Entonces, yo lo estoy repitiendo para que no vuelva a suceder. La idea también era de mandar, entre las instrucciones que se les había dado, el lugar, el título de la comunidad soñada, el nombre de la persona participante, el grupo al que pertenece, la fecha de envío, etcétera. Pasaremos, por favor. Entre las sugerencias generales de la lectura de la comunidad soñada, en primera instancia deberían haber utilizado los conceptos aprendidos. Se ha visto en algunas de las fichas de la comunidad soñada, de algunos compañeros y compañeras, de que estos conceptos no están bien, tal vez, conceptualizados. Yo, de hecho, tengo identificadas esas tareas o esas prácticas de comunidad soñada que después vamos a entrar más personalmente a compartir. Igualmente, identificar el lugar, el territorio para la acción. Muchas de las tareas de comunidad soñada no identifican el espacio donde van a realizar la acción. Es decir, que pasan directamente a la problemática y no identifican o no dimensionan en qué lugar se va a realizar esta acción. Está bien que el sueño de igualdad o de justicia o por las mujeres esté bien planteado, pero si nosotros no lo ubicamos espacialmente, pues vamos a tener distorsiones en cuanto al alcance y a la dimensión de lo que queramos hacer. La verdad es que se ha encontrado en las problemáticas planteadas de que estas propuestas han sido identificadas plenamente. Es decir, cada una y cada uno de nosotros hemos identificado las desigualdades de género que observamos en el quehacer de nuestras instituciones, de nuestros municipios o de nuestras universidades, que también han habido casos. Hemos imaginado, hemos visualizado ese problema, los obstáculos, etcétera, en el territorio de igualdad. Entonces, la idea es de mirar el problema y cómo superamos ese obstáculo. Yo creo que en la fase del sueño vamos a visualizar esa situación ideal para poder superar ese obstáculo. Entonces, algunos de nosotros hemos confundido la problemática con objetivos, inclusive con la visualización de superar ese obstáculo. Entonces, creo que hay que tener claro cuál es el problema, dónde vamos a actuar. Y bueno, una vez identificado eso, va a ser más fácil imaginarse cómo resolvemos ese obstáculo donde justamente es la fase del sueño. Y posteriormente ya vienen las actividades y la acción, ¿no? En la tercera y cuarta parte, que es el diseño de las nubes y el despertar de la acción. Entonces, es clave que tengamos claridad en la identificación de la problemática, del problema y del espacio, del espacio donde vamos a accionar. Porque he encontrado en las prácticas o en la ficha de la comunidad soñada de que estamos planteando un sueño, pero no lo estamos situando a un nivel, digamos, que corresponde a la acción. Es decir, si vamos a accionar o vamos a soñar en eliminar un obstáculo en todo un país, debería estar acorde a nuestras acciones y nuestras actividades. Y el de determinar esa capacidad, si vamos a tenerla o no. Entonces, tiene que ir bien correlacionado ese imaginario, esa acción, para que en términos de tiempos, ya sea en el mediano, en corto plazo o en el largo plazo, se puedan realizar. Pero también hay que tener en cuenta qué recursos disponemos. Entonces, si bien el sueño es lograr eliminar ese obstáculo o disminuir esa problemática o eliminar la problemática de injusticia o de desigualdad de género que hemos identificado, pues entonces vamos a poder tener un poco más de coherencia entre la fase del descubrimiento, la fase del sueño y obviamente la acción y ese diseño de las nubes, como nosotras la llamamos. Pasaremos, por favor. Pasaremos, por favor. Elizabeth, ah ya, gracias. No, no, una más, por favor, una atrás. Pasaremos, por favor. Por eso es importante determinar el territorio donde vamos a impactar el espacio y ese impacto, ¿no? El impacto que vamos a generar va a ser un impacto local, va a ser un impacto en la comunidad, en nuestra oficina, en nuestra organización. Es decir, si va a ser a nivel micro o si va a ser a nivel macro. Entonces, hay que determinar también los tiempos. Imaginar la resolución de la desigualdad de la injusticia en el sueño que deriva del planteamiento de la fase del descubrimiento. Podería tener ese correlato. Tiene que estar íntimamente relacionado. Si estas dos primeras fases están bien imaginadas, el resto, ¿no? Que son las actividades, las tareas, el primer paso, ¿no? Va a ser muchísimo más fácil que podamos tener una ficha de la comunidad soñada más o mejor diseñada, ¿no? En el diseño de las nubes en la fase 3, ¿no? Estas ideas, estas actividades para afrontar la situación podrían también basarse en otras experiencias, ¿no? Que están relacionadas a estas temáticas o a estas problemáticas que se han planteado en la parte 1 o 2. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, ¿no? He encontrado que una de las compañeras lo plantea como las empleadas domésticas, ¿no? En el caso boliviano es muy simpático, se han hecho muchísimos avances en cuanto a este trabajo y obviamente tal vez en otros países también que podríamos colaborar a la compañera, ¿no? De mencionarle qué otras experiencias se han dado. En Bolivia especialmente, una de las trabajadoras del hogar que ha impulsado el derecho de estas mujeres a trabajar 8 horas, a que se cumplan sus derechos, se respeten sus derechos dentro de lo que es la no violación o la no discriminación dentro de su propio trabajo, dentro de los hogares, es súper interesante porque ha llegado a ser inclusive ministra de Estado, ¿no? O sea, va a ser ministra de justicia en Bolivia. Entonces, esa movilización que hacen, esa apropiación que hacen las trabajadoras del hogar en Bolivia es muy interesante. En el caso de acoso y violencia política también que hay otra de las fichas de comunidades soñadas, pues también destaco el caso boliviano en el que yo podría colaborarles, obviamente, que no solamente es la ley, ¿no? O sea, no es promocionar una legislación y per se se va a dar la resolución de los casos y la atención. Y esto va en respuesta a aquellos proyectos que hemos planteado sobre violencias especialmente. El caso es muy estructural, es como hablar de pobreza, cómo solucionamos la pobreza en nuestros países. Entonces, yo hago una similitud en la temática de la violencia, la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Entonces, deberíamos pensar si vamos a mirar la violencia en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y si estamos comprometidos en abordar esta temática, porque obviamente va a ser un trabajo de más de mediano plazo, yo pienso de un largo plazo, donde podríamos plantear estrategias, ¿no es cierto?, de socialización, de sensibilización, de prevención. Sin embargo, también hay actividades de atención, de seguimientos de casos, de resolución de los casos. Es decir, el trabajo en términos de violencia, pues es arduo y lleva y conlleva muchísimos años. En Bolivia, la legislación y la atención de estos casos nos ha llevado más de dos décadas. Entonces, es necesario pensar, imaginar, no soñar, pero también mirar qué es lo que podemos hacer desde donde estamos, ¿no es cierto?, para que esto se pueda hacer más real. También podríamos investigar en la web, consultar entre nosotros, ya que estamos conformando una red de trabajo, pues en base a cada una de nuestras situaciones y en cada una de nuestras propuestas, para ver cómo podemos coadyuvarnos entre unos y otros, ¿no? Por favor, pasaremos de diapositiva. Con estas sugerencias generales de la lectura, ¿no?, de la comunidad soñada, yo los invito, ¿no?, a que se presenten y también presenten su comunidad soñada. Deben indicar su nombre y apellido, el nombre de su comunidad o ciudad, en el país en que estás y del área rural urbana, y identifiquen sus temas prioritarios con los que han decidido trabajar y cuáles son estos primeros pasos que ustedes proponen, ¿no? Entonces, les voy a ceder la palabra para que ustedes puedan continuar. Hola, muchas, buenas tardes, quería decir gracias, Mauge, buenas tardes a todas y a todos. Tenemos ocho personas en línea, eso está muy bien. Como saben, tenemos una hora y media en total, o sea que tenemos hasta las cuatro. Primero, les pido que hagan su presentación en tres minutos más o menos y que para tener después un tiempecito para Mauge, para que pueda contestar, ¿no?, a su presentación. Entonces, voy a empezar en el orden de los nombres que veo en pantalla. Espero que todo el mundo tiene su micrófono. Bueno, y voy a empezar con Sofía. Entonces, a Sofía ya le doy la palabra. Hola, Sofía. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, soy yo, ¿verdad? Yo, Sofía. Sí, muy bien. Bueno. De dónde llama y su organización y su trabajo, entonces. Ok. Estoy en México, en la ciudad de Guadalajara, y trabajo en el ITESO, una universidad privada de jesuita, de inspiración jesuita. Y, pues, parte de mi trabajo aquí es hacer políticas de comunicación y protocolos de acción para atender a la comunidad, ¿no? Justamente estamos en el proceso de desarrollar políticas de comunicación en temas de género, ¿no? Bueno, la comunidad en la que estoy yo trabajando es el municipio de Guadalajara, que forma parte de la ciudad total de Guadalajara. La ciudad total tiene 6 millones, alrededor de 6 millones de habitantes, y el municipio tiene cerca de un millón y medio. Y los dos problemas puntuales en los que yo estoy atendiendo, uno es, pues, el acoso sexual, y el segundo es la desaparición de mujeres y niñas, los secuestros. El tema, bueno, tiene muchos años y es común en Latinoamérica, pero en esta fase en la que el país se ha cargado de violencia, como imagino que ustedes sabrán, hay una violencia de género exacerbada. Es decir, se está experimentando en las calles un acoso que no se ve experimentado jamás. Este, acoso verbal, acoso físico, y bueno, y ya el punto extremo es que jovencitas, niñas y mujeres desaparecen, están desapareciendo todos los días, y todos los días hay testimonios de chicas que se las trataron de subir a un coche y secuestrar. Y lo más grave, desde mi perspectiva, es que la respuesta social es, bueno, pues, ¿para qué se pone la minifalda? Bueno, pues, se lo busca. Bueno, pues, o sea, vamos, pues, que está normalizado esto y que, pues, es necesario romper con esa normalización de, pues, de, pues, de esta discriminación y violencia de género. Y como las acciones que yo estaba proponiendo, pues, a mí me parecía, en un primer momento, este, la visibilización de que este es un problema, ¿no? Y entonces pensaba en recuperar testimonios como para visibilizar que es real, que no es la fantasía de tres o cuatro personas, y también visibilizar, pues, que es dañino, ¿no? Y entonces recupilar una serie de testimonios y distribuirlos por redes sociales y entre redes de mujeres y expresar abiertamente un rechazo a esto, ¿no? Un segundo, una segunda acción que yo pensaba era crear cadenas de solidaridad, es decir, en zonas detectadas de riesgo y de peligro, contactar con las comunidades y propiciar, este, que se hicieran cadenas entre personas que habitan esa comunidad, que la soledad o la desconexión social de las mujeres y las chicas que van por la ciudad, pues, propicia esto, ¿no? Como más, como generar una cultura de cuidémonos unas a otras. Y un otro punto de los que hablábamos era, bueno, de los que planteaba ahí, era vincular casos reales con estas redes de solidaridad, ¿no? Es decir, chicas que hayan sufrido esta experiencia, que fueran invitadas a estos espacios de riesgo y a estos grupos, y colaborar con estos grupos para, para uno quitar el aire de mito que estos espacios se, 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 se está viviendo como una, una especie de negación que se está viviendo de la situación y por otro lado también para, para apoyar a las familias que están, digamos, buscando a, a, a las mujeres desaparecidas, ¿no? Y pues hasta ahí, hasta ahí llevo mi avance, ¿no? Muchas gracias. Vamos a seguir con, eh, Limer. Hola, Limer, ya te di el micrófono. Ok, ¿me escuchas? Sí. Hola a todos, mi nombre es Limer Batista, estoy en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, desde aquí del Centro de Capacitación de ONU Mujeres, en donde laboro junto a Elizabeth y junto a Patricia. El tema que he decidido abordar desde, para la comunidad soñada, es el acoso. Me ha interesado este tema porque es algo de los que las mujeres somos víctimas todos los días. En esta sociedad machista que habitamos en, en Santo Domingo, es, se ha tomado algo como natural de que los hombres pueden, decirte cosas desagradables, que ellos entienden que son piropos, y eso es algo normalizado aquí. Entonces vemos a las mujeres y a las niñas que solo con estar en la calle o en cualquier lugar privado son, son acosadas. Recientemente vi un video que realizaron para un programa de televisión en el que demostraban el comportamiento de las mujeres cuando eran acosadas y la persona que hacía el video, que era un hombre, él decía como que las mujeres reaccionan diferente si en vez de acosarlas o piropiarlas, el hombre se las acercará a ellas de una manera diferente. Entonces esto me pareció interesante, más que es una iniciativa de un hombre, quiere decir que no todo está perdido y que podemos todavía trabajar para cambiar esas mentalidades que llevan a acosar. Y la idea que tengo sería como desarrollar alguna campaña educativa que se pueda compartir por las redes sociales o ya en un futuro que se pueda crear alguna campaña de educación a base de las escuelas y las universidades, presentando el escenario, tratando de sensibilizar a las personas sobre el acoso, para tratar de incidir en algún cambio. Básicamente es eso. Ok, muchas gracias. Mónica nos dice que no tiene micrófono. Bueno, para las personas que están en el mismo caso, aconsejo que entonces compartan su experiencia en el foro o que se dirijan a su moderadora. Entonces, tenemos a Aurea. ¿Aurea? ¿Aurea? Sí, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan o no. Sí, muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, muy bien. Buenas tardes. Soy Aurea López de Lima, Perú. En esta oportunidad, en el ejercicio de la comunidad soñada número uno, me aboqué un poco al tema del acoso político, porque es una vivencia muy cercana que ha habido entre una de las regidoras que pertenece a la Red de Mujeres y Autoridades Locales de Lima y Payao. Envíe un video en donde se denuncia a la prensa el acoso que vienen sufriendo dos regidoras del distrito de Surquillo. En realidad, ellas, desde un inicio, por el hecho de ser mujeres, nada más, ya eran humilladas, menospreciadas y bastante, digamos, dejadas de lado, cada participación, cada intervención, por el alcalde principalmente, del distrito. Pero, posteriormente, en un acto ya, digamos, extremo, cuando se buscó como justificación el hecho de que ellas cuestionaran la suciedad, la basura del distrito, bueno, abontonada, salieron, digamos, a difundir un poco y a educar a la población, fue, digamos, motivo o en realidad pretexto para que ellas fueran, digamos, separadas del acceso a las propias instalaciones de la municipalidad. Esperamos que con la, bueno, la nueva ley del acoso político contra las mujeres, bueno, esto tenga de alguna manera que ser aprobado y posteriormente reglamentado. Sabemos que hay una experiencia positiva en Bolivia, así que vamos a estudiar un poco el caso por ahí. Y el otro asunto que realmente sí me da importe, me preocupa bastante y sobre el cual quizás vamos a tener un accionar más en más breve tiempo es el de la prevención de la violencia en general. En noviembre del año pasado se aprobó una ley contra la violencia familiar que sanciona, que previene y que, bueno, se orienta también a atender a las víctimas. Es una, consideramos que es una ley, digamos, de vanguardia en comparación, digamos, a los avances que hay ahora sobre el particular, pero que falta mucha implementación. Es una buena oportunidad para que de los gobiernos locales nos aboquemos principalmente a lo que es la prevención. En ese sentido, estamos haciendo coordinaciones con el gobierno local para que se inicie coordinaciones con el gobierno nacional y de alguna manera puede hacerse un piloto, porque de verdad que estamos muy atrasadas en ese sentido. Así que estoy atenta a las gracias que sobre el particular, prevención concretamente, de la violencia, puedan tener mis compañeras y poder compartir ideas. Gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos con Lourdes ahora. Lourdes Elizabeth. ¿Aló? Hola. Sí, hola. ¿Hola, me escuchas? Sí, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Tiros. Soy, pertenezco, bueno, soy funcionaria del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Primero, pues, agradecerles a todas las compañeras que han tenido la preocupación, pues, de describirnos ante los acontecimientos recientes que está pasando el país. Pues, pues, nosotros, al ser justamente el ente asociativo de los gobiernos provinciales, hemos tenido que trabajar toda esta semana muy arduamente para poder dar apoyo a nuestros hermanos de las provincias que están más afectadas. Bueno, yo, para hablarles un poquito del tema de la comunidad soñada, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Ok, ok, listo, pues. A ver, yo realmente, por la experiencia, llevo trabajando, pues, ya algún tiempo en el Congope, que es el Consorcio de Gobiernos Provinciales, y una de las falencias o debilidades que habíamos visto ahí es justamente esa falta de conciencia que existe en los técnicos y técnicas de los gobiernos provinciales, que son los, digamos que el nivel medio de gobierno acá en el Ecuador. Entonces, finalmente son ellos quienes realizan todas estas actividades de articulación con ciudadanía para armar la planificación territorial. Y en este sentido, una de las preocupaciones que yo había visto, pues, justamente es que muy difícilmente se va a poder incorporar el enfoque de género a la planificación territorial si desde los técnicos que son los encargados de llevar a cabo estos procesos, pues, no existe una conciencia plena ni un conocimiento oportuno de la temática. En ese sentido, digamos que el ideal al que yo apuntaba era justamente tener, pues, esta experticia y esta sensibilización en los técnicos y técnicas al respecto de la importancia que tiene la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas locales. Entonces, entre las actividades que había previsto y que, de hecho, estábamos tratando de coordinar hoy más que nunca con la delegación de ONU Mujeres acá en el Ecuador, es iniciar, pues, con un tema de sensibilización y fortalecimiento de capacidades que iría acompañado de campañas justamente que puedan acompañar el tema de sensibilización. No he hablado mucho, estamos, yo junto con dos compañeras, estamos bastante atrasadas por toda la situación que nos está, digamos que, pasando en el país, pero más bien siempre aperturada a las observaciones y comentarios de ustedes. Gracias. Hola, muchas gracias, Lourdes. Sabemos que ustedes están pasando, pues, un momento difícil. Vimos que hubo otra réplica, ¿no?, esta mañana. Pues, nada, pensamos en ustedes. María, que es la otra facilitadora de este grupo, también es ecuatoriana. Y, pues, por supuesto, por lo del curso, si tienen cualquier dificultad, pues, se comunican con su facilitadora y como adaptamos un poquito a los requerimientos a su situación, ¿no? Pero qué bueno que pudo participar hoy. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a María Augusta. María. Hola. Sí, perfecto. Ya puede empezar. Hola. Sí, muchas gracias. Hola con todas. Un gusto estar en comunicación desde Ecuador. Espérame un momentito, tengo un problema. Espérame un momento. Hola. Sí. Perdón, justo tenía que apagar un poco. No hay problema. No podía hablar correctamente. Ahora sí, muchas gracias por la espera. Bueno, como les comentaba, yo soy de Ecuador, soy de una ciudad llamada Ambato, y quería delimitar mi problema. Específicamente, no me quise ir, bueno, en este momento yo no me encuentro trabajando. Soy estudiante, acabo de realizar una maestría en Argentina, y quise delimitar este problema más a lo que es mi barrio, el lugar donde yo vivo, mi entorno, entonces, yo quise ir directamente en el lugar donde vivo. Me planteé dos problemas que yo observé especialmente, como les digo aquí en mi barrio. Uno de ellos, con lo referente a las damas de casa, me di cuenta que muchas de estas mujeres prefieren quedarse en su hogar, criando a sus hijos, siendo apoyo de sus esposos, obviamente, y con este afán de ser una ama de casa, ellas obviamente olvidan instruirse o educarse, o simplemente dejan de trabajar, obviamente, con el peso que esto implica, con el peso que implica ser una ama de casa, pero simplemente las mujeres se vuelven dependientes de económicas de sus esposos. Para mí, eso yo lo veo como un problema, ser dependiente de un esposo porque no pueden desenvolverse de otra manera aparte de ello. Bueno, ese es uno de los problemas que yo vi en mi barrio. Un segundo problema es que, bueno, conversando con varias personas acá, me di cuenta que hay familias que no apoyan a sus hijas cuando desean salir a estudiar en otra ciudad. Ponen diversos pretextos o diversas excusas como peligros que las hijas pueden correr por el hecho de ser mujeres y querer salir de sus casas para buscar nuevas oportunidades. Estos dos problemas que yo he detectado me parecen que de una u otra manera coartan los sueños o los deseos que las mujeres tenemos en nuestras vidas. Nos coartan de forma en el ámbito laboral, porque una mujer que tiene sus propios ingresos, en el primer caso de las damas de casa, pueden ayudar a su familia y constituye esto un ingreso adicional para la familia, obviamente. Pero el tener su dinero construye una autoestima más sólida y que creo que las mujeres sientan mucho más valoradas como ser miembros de una familia. Bueno, en el aspecto educativo yo me di cuenta que los hijos hombres suelen ser mucho más apoyados por sus padres cuando una hija mujer manifiesta similares anhelos. Esto claramente para mí es una discriminación y una diferenciación que se hace hacia la mujer en estos dos, tanto ámbito laboral como educativo. Bueno, obviamente yo me imagino que eso se ve no solo en Ecuador, sino en otros países de América. Yo me di cuenta que con esos dos problemas yo podía, aquí desde mi barrio, tenía las ideas de enfocar, mostrar estas situaciones de desigualdad, de discriminación al género y creo que la educación se convierte en una herramienta fundamental porque me parece, o sea, me parece elemental empezar una campaña en la que se muestren los roles de género y los estereotipos más comunes que nos han sido asignados en esta sociedad, los que asimilamos obviamente como ciertos porque son culturales, pero que obviamente deben ser corregidos. Y creo y considero que desde la familia es fundamental iniciar estas acciones. Desde nuestro hogar, obviamente convocar a padres e hijos, hombres y mujeres, para generar este compromiso y que estas cosas vayan cambiando, creo, desde el hogar, que me parece fundamental para, como base de la sociedad, se siga difundiendo a nuestro alrededor. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con María Eutimia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María Eutimia González Vargas. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente trabajo en el Instituto Electoral, que es el encargado de organizar todas las elecciones aquí a nivel estatal. Mi tema es relacionado a la migración de los hombres en el municipio de Atoyac, Jalisco, que es donde yo he vivido, viví gran parte de mi infancia y hasta la escuela preparatoria. Y a mí me acaba de observar cómo los hombres emigraban y dejaban a las mujeres, a sus esposas con los hijos, al cuidado de lo que es toda la familia y en la casa, mayormente en la casa de la familia de él. Y otra de las situaciones, que ellas estaban supeditadas a dicha familia y con la responsabilidad total de los hijos. A mí lo que me llamaba mucho la atención es que ellos tienen como toda la información respecto a lo que ellas están haciendo, que si trabajan, si no trabajan, por la cuestión económica. Y por lo mismo, para mí en particular, yo pienso que sí sufren un tipo de violencia, porque no pueden tomar decisiones. A mí me gustaría, en particular, que ellas pudieran tomar alguna toma de decisión en cuestión de que si desean emigrar junto con su pareja y que pudieran llegar a acuerdos, que es lo que ellas desean ejercer. Y esto es en lo particular mi tema, sería todo. Sí, nos puede decir si ya ha empezado como a pensar en algunas acciones, aliados, organizaciones. Sí, más que nada, pues dirigirme al ayuntamiento para ver qué apoyos en particular existen y realizar algún sondeo, el sondeo ahí con las mujeres. Ok, primero hacer una especie de levantamiento de información. Así es, ajá. Y el sondeo con las mujeres que viven esta problemática. Muy bien. Pues decirte que nosotras aquí en el centro también trabajamos esta problemática de la migración. Tal vez tengamos algunos recursos que te puedan ayudar. Y tuvimos una formación con personas de México también, pues nada, yo veré si hay alguna organización que, alguno enlace o algo que te pueda facilitar. Ok. Ok, gracias. Gracias. Mónica. Vamos con Mónica Osuna. Bueno, ahora no la puedo escuchar, entonces voy avanzando para no perder tiempo. Nancy Telo. ¿Nancy? Sí, muy bien. Hola, mi nombre es Nancy Telo, yo trabajo con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género acá en Quito, Ecuador. Bueno, el tema que había escogido tiene que ver con el uso del tiempo, el trabajo remoneral y no remoneral, el trabajo de mujeres en el caso de Ecuador. Acá nosotros tenemos una estadística muy bien adaptada, según las estadísticas, las mujeres trabajamos por medio de más o menos de 18 horas semanales más que los hombres, que nos da una brecha en el uso del tiempo. Respecto al trabajo no remunerado, hay una brecha de casi 23 horas. El trabajo no remunerado trabajan más las mujeres respecto a los hombres. Y en el caso del trabajo no remunerado, por ejemplo, hay una brecha de 5 horas en la que los mujeres trabajan 5 horas más que las mujeres en cuanto a trabajo no remunerado. Esta es una brecha que hace que las mujeres, digamos, que se haga una dificultad para que las mujeres generalmente no puedan incorporarse en el mercado laboral. Claro, claro, y no puedan ejercer el derecho a su autonomía económica. En el país hemos avanzado algunas cosas interesantes, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, flexibilizar horarios, generar políticas para conciliación entre el ámbito público y privado, generar también políticas para que el tema de los ciudadanos, especialmente, que es del ámbito donde están más metidas las mujeres, desde los hogares, ¿no es cierto?, sea asumido no solo por los hogares, sino asumido por las familias, por el Estado, por la empresa privada y por la comunidad. Yo creo que cosas así que se podrían hacer, podrían insistir, al menos en el cambio de valores culturales, por ejemplo, que me he pensado en hacer campañas de redes sociales, donde se podría, por ejemplo, desnaturalizar la creencia de que el tema de los ciudadanos es una cosa solo para mujeres, por un lado. Por otro lado, también, a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, ha sido incidencia para que se construya la infraestructura, para el tema de los ciudadanos, como ya he dicho lastimosamente, el sistema de los ciudadanos tan inaricados en los hogares, tan inaricados para tal de infraestructura adecuada, donde las mujeres puedan dejar a sus hijos o a sus hijas, y puedan liberar tiempo y poder acceder a un trabajo remunerado. Esto, así como de manera, y claro, y las campañas a nivel de unidades educativas, también, respecto de la corresponsabilidad dentro de los hogares, tanto del trabajo doméstico por parte de los hombres y por parte de las mujeres, de todos los niños que lo ven, y es naturalizar esta idea de que el trabajo doméstico solo es natural y propio de las mujeres. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Vamos ahora con Patricia. Patricia Galvez. Hola, Patricia. No funciona. Voy a seguir con Sofía Arguello. Hola. Hola, perfecto. Hola, buenas tardes. Muy bien. Soy Sofía Arguello. Sí. Yo soy de Guadalajara y trabajo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y mi tema sobre la comunidad soñada sería que, desde el seno familiar, enseñáramos a nuestros hijos, esposos, sobre la igualdad de género. Empezando, sobre todo en la iglesia católica, porque desde las pláticas prematrimoniales se empieza a hacer una diferencia entre la mujer y hombre. Entonces, creo que ahí marcan mucho de que la mujer tiene que obedecer al marido. Y creo que está mal porque empiezan a enseñarle a los hijos una diferencia entre el ser mujer y el ser hombre. Y no nos enseñan a que hay actividades iguales y que podemos hacer lo mismo. Esa sería mi tema. Y creo que yo propondría que en las pláticas prematrimoniales de la iglesia católica se hablara sobre el tema de igualdad de género para que tuviéramos más conciencia y formáramos una familia mucho mejor y existiera más igualdad entre hombre y mujer. Esa es mi propuesta. Gracias. Ok, gracias, Sofía. Bueno, está tela SIM, pero no veo, no me aparece a mí en mi pantalla un micrófono. Así que no puedo pasar la palabra. Si me pueden indicar quién no ha podido participar y quién quisiera participar. Porque he saltado a algunas personas, pero ahora Lucy creo que no ha participado. Bueno, yo soy Lucy Polo Castillo, estoy vivo acá en España, pero soy colombiana y estoy desarrollando en este momento un proyecto de cooperación internacional en mi pueblo, en Santa Lucía, Colombia. Y esa es mi comunidad soñada. O sea, estamos trabajando sobre una comunidad, un pueblecito que tiene 10.000 habitantes, un pueblo que nunca se le había hecho ninguna intervención en temas de género. Y considero que ha sido importante, sobre todo desde el contexto de trabajar los procesos de empoderamiento. Uno de los retos, diría yo, que tengo con el programa, porque realmente me toca trasladarme allá otros tres o cuatro meses a Colombia, acabo de regresar, y es precisamente trabajar todo lo que son los derechos humanos, todo lo que es el liderazgo, y todo lo que tenga que ver con temas de igualdad. Porque es un grupo de mujeres que realmente han sido víctimas de violencia en temas del conflicto armado, víctimas de violencia de género, y es un gran trabajo. Entonces, cuando he visto este ejercicio de la comunidad soñada, para mí era importante porque me he ubicado ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo frente a ese pueblo, que es el pueblo donde yo nací, principalmente? Entonces, considero que para mí lo más importante es plantearme eso, cómo empodero a las mujeres, cómo las hago conocedoras y conscientes de los derechos que tienen, cómo trabajo en ellas, el fortalecimiento de esas capacidades, porque parece interesante, son mujeres que tienen una riqueza, y cómo se trabaja transversalmente en todo lo que tiene que ver el tema de las políticas públicas con los entes gubernamentales. O sea, que he encontrado una buena recesión de parte de la alcaldía municipal, y eso lo tengo a mi favor. Ok, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ir ahora con Noralma. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Noralma Rueso. Bueno, yo soy funcionaria de origen del Ministerio del Ambiente, y actualmente estoy en Comisión de Servicios aquí en el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Mi comunidad soñada justamente se centra en una comunidad del norte de la provincia de Géneraldas, y que es la comunidad La Concordia, y justamente yo estoy abordando el tema de la distribución justa y equitativa de beneficios, producto del acceso, manejo y control de los recursos naturales para las mujeres agroecuatorianas de estas comunidades. Sencillamente porque las mujeres desde la ruralidad aportan significativamente para la conservación de los recursos, sin embargo no están debidamente atendidas y visibilizadas en la política pública. Yo como acciones estoy proponiendo la participación activa de las mujeres a procesos organizativos territoriales de las comunidades que pertenecen a la zona de Género y a Faro, la actualización de diagnósticos sobre los estudios existentes relacionados a las actividades económicas que realizan las empresas de siembra de palma africana, las camaroneras y las empresas que extraen los productos maderales, ¿no?, allí en la provincia. También estoy proponiendo que los planes de manejo que tienen que ver con proyectos forestales se incorpore el análisis de la equidad social y de género, así como la distribución de los beneficios. Estoy proponiendo también el ejercicio de la ciudadanía que deberán tener las mujeres en espacios políticos de participación y en estrategias de conservación y manejo de los recursos naturales. Ese es mi proyecto de comunidad soñar. Gracias. Muchas gracias, Noralma. Creo que hemos, todo el mundo ha podido participar, excepto las personas que no tienen micrófono, por ejemplo, Patricia y Matilde. Como lo decía, estas personas que no pueden participar acá y las que no han asistido hoy van a poder participar en el foro. O sea, todo el mundo puede escribir en el foro de discusión. Ustedes ya oyeron las experiencias de las compañeras. Si tienen algún recurso que pueda ser útil, alguna experiencia, algún contacto, pues por aquí lo pueden hacer o también pueden comunicarse directamente, ¿no? Tienen a través de la función de mensaje en el campus. Creo que voy a dejar ahora la palabra a Mauge para que pueda dar algunos consejos, reaccionar sobre la presentación de esta primera etapa de la comunidad soñada. ¿Mauge? Ah, perdón. Entonces faltó Telasim. Ok. Entonces faltaría Telasim. Ya veo el micrófono. Hola. Hola, Telasim. Hola. Hola, Telasim. Ah, parece que no nos oye. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Ya puede empezar. Hola. Hola. ¿Aló? ¿Aló, Telasim? Bueno, vamos a pasar la palabra a Mauge y si Telasim ya puede hablar, intentaremos luego, ¿no? ¿Mauge? Hola, Mauge. Ah, tenemos. Yo. Ah, ya. Te oímos cortado ahora. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Muy bien, ya. ¿Aló? Sí. Hola. Bueno, luego de... Ahora sí, ¿prosigo? Sí. Luego de escuchar las diversas intervenciones, hola, ¿me escuchas? Sí, muy bien. 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 Luego de escuchar las diversas intervenciones de las compañeras, no ha participado ninguno de los compañeros, así que somos puras mujeres, no ha participado, simplemente tal vez tratar de acotar para mejorar el enfoque tal vez del trabajo que nos habíamos planteado y no salirnos de lo que estamos abarcando en este módulo uno. Entonces, un poco centrarnos y repetir en los conceptos y en la medida de lo que estamos mirando a través de los pasos de la comunidad soñada. Más puntualmente, lo que he podido recoger y que hay varias intervenciones en relación al tema de violencia, yo quisiera indicarles a las compañeras que para mirar la violencia por razones de género, ¿no? Que obviamente, como se ha visto en el trabajo que se ha realizado o que han leído, constituyen no una de las más graves violaciones a los derechos de las mujeres. Y estamos viendo que la diversidad de violencias, ya sea económica, patrimonial, simbólica, la violencia política, etcétera, tiene que, pues, deviene de la subordinación justamente de las mujeres. Hay muchísimas experiencias en diversos países, yo quisiera decirles a ellas de que hay muchas experiencias en diversos países que han enfrentado y confrontado el tema de violencia contra la mujer. Entonces, México, está la Argentina, está Bolivia, etcétera, con diversidad de experiencias. Justamente en el ex-UNIFEM, lo que era ONU Mujeres, o perdón, lo que es ahora ONU Mujeres, pues, han desarrollado herramientas para promocionar las ciudades seguras desde la perspectiva de género. Y como está ligado también al tema de lo que planteaba otra de las compañeras, en torno, por ejemplo, a transporte seguro, había una de las propuestas de las comunidades soñadas en torno al transporte seguro, otra en torno al acoso y la violencia política, otra en torno al acoso callejero, ¿no? Y lo que yo estoy mirando es un poco recoger estas experiencias sobre ciudades seguras donde se plantean ya diversidad, digamos, de pasos, de herramientas, etcétera, que parten justamente de la percepción de las mujeres, ¿no?, sobre las violencias, que no es reconocida ni por la sociedad ni por el Estado, ¿no? Y pensar que la ley va a ser una solución está lejos de la realidad. Creo que si bien es un instrumento más, es una herramienta que puede complementar en el quehacer, la idea, las ideas de visibilizar más bien la violencia a través de las organizaciones de mujeres, a través de las redes sociales, de la sociedad inclusiva, para que puedan tener la solidaridad y la sororidad, ¿no es cierto?, entre mujeres. Entonces, la capacidad que tengamos de dispersión y de difusión justamente de estas problemáticas es clave. Y en muchas de las fichas de la comunidad soñada, pues, se puede percibir de que uno de los primeros pasos va a ser la sensibilización y la socialización de estas problemáticas, porque no se las conoce, porque se las ignora, porque se las subestima. Entonces, esa relativización del daño y las consecuencias en la vida de las mujeres es, pues, importantísimo de que se conozca, de que se difunda, ¿no? Y la mejor forma, obviamente, es la invisibilización de esta problemática. La idea de que nosotras, como mujeres, como promotoras justamente de la igualdad de género, podamos focalizar estas acciones y en conjunto, ¿no?, con organizaciones de mujeres, yo vuelvo a repetir eso, porque la movilización de las mujeres es la primer arma que tenemos, ¿no? Es la primera herramienta que podemos contener, digamos, para este problema sociocultural, ¿no? Posteriormente se pueden plantear estrategias integrales que incluyan la atención, la prevención, etcétera, pero creo que hay que visibilizar quiénes pueden resultar nuestros aliados y obviamente que si se trabaja en el municipio, el aliado principal es el gobierno municipal, porque la sostenibilidad de una acción, de una política, de un programa y de un proyecto que nace de una idea, de una organización, pues, es sostenible a través de, no solamente las mujeres, sino con el apoyo de los gobiernos municipales, que posteriormente seguramente vamos a mirar cómo transversalizamos, cómo institucionalizamos esta cita. En esta parte de nuestro trabajo de comunidad soñada en el módulo 1, centrándonos en el módulo 1, pues, es atrevernos a mirar esa idea a cómo la podemos hacer realidad, ¿no? Entonces, ¿y qué resultados estamos esperando de esa intervención? Creo que en general estoy enviando tal vez estas sugerencias y lo vamos a tener obviamente por cada ficha. Yo voy a enviar a cada una de ustedes estas sugerencias, estos comentarios y también dónde se puede consultar efectivamente si es que se trata, como había mencionado, de acoso y violencia política, qué bibliografía especializada podemos mirar en términos de violencias y ciudades seguras, de promover justamente herramientas que ya están creadas. De hecho, debemos utilizar más la web para encontrar estas herramientas y si el centro de capacitación, como mencionaba Elizabeth también, en términos de migración, por ejemplo, si hay ya algunas herramientas, si hay diversidad de materiales que se puedan socializar y también los enlaces que puedan colaborar a las compañeras, pues, se va a hacer. Lo mismo vamos a pedir a las otras integrantes del grupo de poder intercambiar ideas, de poder intercambiar también sugerencias, porque imagino que muchas de nosotras hemos trabajado el tema de violencia, ya sea urbana, ya sea rural, ¿no? Entonces, sería interesante que estos avances en violencia y esas experiencias a partir de los gobiernos locales, de la inclusión de la violencia, ya sea a través de políticas públicas o de leyes, pues, se puedan visibilizar y se puedan aprovechar en esta web reunión, pero también de incorporarlo a sus comunidades de sueño para este primer módulo. Esa sería mi intervención general en cuanto a los temas de violencia. Voy a pasar al otro tema grande que he podido visibilizar en sus intervenciones, que es justamente el tema del cuidado. Varias de ustedes han mencionado la división sexual del trabajo y las desigualdades en torno a esta estratificación social, ¿no? Que más que todo se describe en la distribución desigual, inequitativa de los recursos y las oportunidades que tenemos como mujeres, ¿no? En esa legitimización y aceptación de la sociedad misma en esta distribución diferenciada, ¿no? Y que hace a estos roles, a estos estereotipos, la mujer para lo doméstico, el hombre para lo público y, obviamente, la carga, la carga no solamente reproductiva, sino la productiva, porque nosotras consideramos que lo productivo está relacionado a todo el trabajo gratuito que hace la mujer dentro del hogar. Entonces, esa estratificación también del mercado del trabajo por género, por etnicidad, por clase, ¿no? Que hace a estos espacios de estructuración y desigualdad sociocultural y económica. También existen estos estudios del tiempo, existen experiencias diversas en el Uruguay, en el mismo Ecuador, etcétera, que han podido dar con estadísticas, con indicadores de género para mirar estas brechas, ¿no? Para establecer justamente ese diagnóstico necesario en el uso del tiempo. Creo que es muy pertinente abordar estas temáticas para empoderar a las mujeres, y 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 a las mujeres. Es lo mismo, ¿no? Yo quisiera que voy a dar las recomendaciones pertinentes en cada una de sus fichas de las comunidades soñadas, ¿no? Esa es otra de las temáticas que mencionábamos. También existen varias experiencias en cuanto a, por ejemplo, formar plataformas, ¿no? De políticas de equidad para promocionar justamente estos términos sociolaborales, ¿no? Estamos hablando de ampliar, por ejemplo, los horarios escolares del año con la progresión de alimentación y atención de salud en las escuelas, ampliar la oferta de servicios de atención a personas discapacitadas, adultos mayores. Es realmente un trabajo titánico el que a veces nos proponemos hacer. Sin embargo, en esta comunidad soñada del módulo 1, podríamos empezar a dar el primer paso, a mirar, a identificar, por ejemplo, esas necesidades de cuidado de las personas, ya sean con niños, con discapacitados, con adultos mayores, etcétera, para que se pueda mirar paso a paso por dónde empezaríamos. Eso podría un poco mencionar en torno al tema socioeconómico, tal vez productivo, en términos de, en términos del cuidado y el mercado laboral. Otro de los temas también que he visto y que no ha participado la compañera, por ejemplo, de, no estoy acordándome de su nombre en este momento, pero tiene que ver con la guerrilla en Colombia. Y también creo que su propuesta es abarcar la sanación, ¿no es cierto?, de las mujeres a partir de las secuelas que ha dejado esta situación tan triste, ¿no? En Colombia hace la descripción como una tesis de grado y yo le diría a ella, no sé si está presente, que en ese trabajo de comunidad soñada, por ejemplo, es demasiado amplio el campo que ella quiere abarcar en nuestra comunidad soñada y que deberíamos más bien bajar de lo que es Colombia, pues, a un municipio más pequeño para que podamos tener una mejor posibilidad de accionar y de medir los resultados y de controlar si es que vamos a proponer algunos indicadores, si vamos a realizar un diagnóstico o si es que ya lo ha realizado en su tesis. Pienso que es un tema muy importante para Colombia, pero que hay que delimitar el grado de acción y de impacto que se pueda tener en el sueño que vaya a descubrir, ¿no?, la compañera. También otra de las fichas de la comunidad soñada que recuerdo que han planteado es sobre, si me dan un minutito voy a tratar de abrirla, es sobre, no lo tengo a mano ahorita, sin embargo, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, mientras busco lo que quería mencionarles para ir adelantando. Podríamos ver a través de sus consultas alguna de sus dudas en términos de la comunidad soñada en el módulo 1. No sé si podemos abrir esa etapa, Elizabeth. Bien, mira, Mauge, ya son las 3.51, o sea que casi estamos finalizando. Creo que ha sido muy bueno que agrupes un poquito las intervenciones por temas. Y yo sugiero, entonces, que cualquier duda que haya surgido después de esta reunión, pues se comuniquen directamente contigo, o también que habrán temas de conversación en el campus, en el foro, o bien que se comuniquen con otras compañeras, ¿no? Creo que es un primer ejercicio. Notamos muy bien que, pues, hay personas que ya trabajan desde hace mucho tiempo en esta temática y tienen ya una trayectoria. Hay personas que están pensando ahora en un nuevo tema. Entonces, por supuesto, no es la misma situación, no tienen el mismo punto de partida. Y también es el primer ejercicio. Entonces, pues, lo más importante era, efectivamente, identificar un territorio, una población, una problemática, ver los problemas. Y, como bien decías, en función de la situación, existe o no ya datos sobre esta temática. Ya hay otros actores que han trabajado o no sobre esta temática, porque no queremos reinventar, ¿cómo se dice? La rueda, ¿no? Hay que ver si ya algunas personas han hecho cosas o bien en la misma localidad donde estamos o bien en otros países y ver cómo lo podemos adaptar. Pero este ejercicio realmente de la comunidad soñada es que, poquito a poco, a medida de que vayan avanzando en los módulos, pues, lleguen con una especie de plan de acción. O sea, la meta realmente de nosotros es que después de estas nueve semanas podrían ya tener una reunión con posibles aliados o aliadas, organizaciones, personas, y plantear un proyecto. Entonces, por supuesto, con cosas a muy corto plazo y ambiciones más a largo plazo. Pero también depende de dónde ustedes hacen la propuesta. Si es una persona que no tiene organización que la soporte, o si ya están dentro de una oficina que se dedica a eso, ¿no? Entonces, no sé, siempre, por ejemplo, cada vez que hagan algo, que planteen algo, pregúntense, ¿y entonces? ¿Entonces qué hago? ¿Y entonces qué hacemos con eso? Eso puede ayudar como a llegar a cosas más concretas. Creo que, pues, también en las comunidades donde trabajan, pues, se ve que son muy diversas. Entonces, hay algunas donde la sensibilización solamente sobre el tema es lo más importante, porque no se ha visibilizado este tema como un problema. Mientras que en otros, pues, ya tal vez se puede ir un poquito más allá. Por mí, pues, sería todo por el momento. Estábamos muy agradecidas que haya esta participación. Son 13 personas, está muy bien. Espero que, pues, ha sido de ayuda. Pienso que Mauge ha dado bastante pistas. Si tienen dudas, comuníquense con nosotras, ¿no? Para acompañarlas. Y, pues, eso, la idea es poquito a poco ir precisando su acción, ¿no? Pero tenemos un poquito de tiempo todavía. Solo para volver al calendario, decirles que ahora, pues, el módulo 2 está disponible. Ya lo pueden bajar para leerlo. Van a ver que a partir del módulo 3 ya van a tener más herramientas para realmente la planificación como tal. Ahora en el módulo 1 y 2 estamos más en identificar problemáticas de género, en qué temas, y mostrarles algunas buenas experiencias y demás. Entonces, a partir del módulo 3 se les va a dar más ya herramientas para planificar. Entonces, esta semana hasta el 27 tienen tiempo para leer su módulo 2, o sea, el PDF, ¿no? Y, pues, después ya iniciarán desde el 28 de abril al 30 su segundo ejercicio de comunidad soñada. Y el 1 de mayo ya tendría que haber hecho los test, ¿no?, del módulo 2. No se olviden mandar su tabla de autoseguimiento a Mauge, porque le ayuda mucho para dar seguimiento. Y, entonces, repito, sabemos que ustedes trabajan en el campo, en el, bueno, está también el caso de las compañeras de Ecuador. Si tienen problemas que no pueden entregar a tiempo, solamente nos escriben y entonces buscamos una solución. Y nada, la próxima conexión será el 4 de mayo, ¿no?, para una web conferencia. Bueno, pues, no sé, Mauge, si ahora quieres añadir algo, solamente a mí me queda decirles gracias. Espero que les guste el curso, estamos abiertas a cualquier comentario. Y, pues, espero que lo encuentren útil y que les ayude a definir posibles acciones, ¿no? Mauge, si quieres, te dejo la palabra de cierre. Gracias, Elizabeth. También un gusto de haber compartido sus fichas de comunidad soñada, realmente ingerir los retos de igualdad en cada uno de sus espacios, de sus territorios, y la multiplicidad de experiencias y problemáticas que existen, pues, es un mundo. Sin embargo, soñar juntas nos puede acercar a realizar, a visibilizar y a visualizar un territorio más equitativo y de igualdad. Creo que muchas lo han propuesto y se ha logrado. Entonces, no solo es un sueño, sino también que se convierte en realidad. Esperamos que puedan ustedes plantearlo y promoverlo a través del curso para que esto se realice, ¿no? Entre todas creo que lo podemos lograr. Ok, les deseo entonces un excelente fin de semana. Y, pues, hasta pronto en el campus o por e-mail. Adiós. Perfecto. Chao. 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 Chao.